Las carreras distintas son de tradición en cada feria patronal. Sin perder esa tradición, la colonia Poder Ciudadano en el municipio de Potrerillos Cortés disfrutó de dicha actividad. Compartimos con usted esta nota informativa. Y vinieron a la carrera del Relámpago y el Moro dos caballos de primera. El Moro de Pedro Cristi era del pueblo de Puspa, muy bonito y muy lligrero. El Relámpago era Saño y era caballo el estima de su amor Rafa y Romero. Cuando paseaban la vida, se miraba tan bonito y empezaron a apostar. Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a Anaya. Porque si quieres que si quieres que sobra la nante culpa sin todo ni buena en la mañana. Otra carrera se encuesta, pasaban de cierre inmenso en esa coparavana. Y vinieron a la carrera del Relámpago y el Moro dos caballos de primera. El Moro de Pedro Cristi era del pueblo de Puspa, muy bonito y muy lligrero. El Relámpago era Saño y era caballo el estima de su amor Rafa y Romero. Cuando paseaban al moro se miraba tan bonito y empezaron a apostar. Culminando las actividades de la feria de dicho municipio donde sus habitantes disfrutaron de la elegancia de los jinetes y atractivos caballos. Para Noticias Villavision, Geraldina Castellanos, Robin Rodríguez.